bien mayorita llegamos al mercado donde vamos a comer porque no habíamos comido pero mira todo esto es demasiado fresco más que se siente el viento es el tradicional mercado donde tú encuentras comida aquí en guanajuato exacto y también ropa y recuerdos mira enséñale enfrente aquí la que sabe de comida es ángela ángela que vamos a comer que venden aquí es el platillo tradicional de aquí en guanajuato le pusieron así porque hay muchas minas y hay mucho minero obviamente va a haber minas y hay mineros mario y también hicieron las enchiladas exacto y vamos a ver que vamos a probarla aquí está hubo ya esperando la comida yo también yo tengo mucha hambre y mira lo que me acaba de llegar a mí miren las milanesas enchiladas mineras carne asada con carne asada miren acá abajo están las enchiladas yo también lo pedí con chile relleno en del mar mario enseñarles a comer enchiladas mineras Nada, pues no sé, no mancha. Enséñale. ¿Cómo las como yo? ¿Quieren ver cómo las como yo? Así, mira. No, como taco, no, cochino. No, sí. Así. Bueno, así. Es que es zurdo. Es un dato que no saben de Mario, es zurdo. Combinado así. ¿Cómo sabe? Rico, bueno, delicioso, malo. ¿Va a saber rico? Nada, malo no creo. No, a ver, toda la comida de México. Bueno, para mí, toda la comida de México es buena. No, pero esa sí sabe rica. Es más, toda la comida de México. Pero la carne está bien blandita, todo lo que tiene. Mira, como si nada. No, en serio. Qué chido. ¿Está blandita? ¿Quieres probarla? Sí, porque pruebe Hugo. Está blandita, la verdad sí sabe rica. Pero yo lo pedí con carne asada, ustedes lo pueden pedir con chile relleno. Oh, milanesa de pollo. O con milanesa de pollo o con pollo normal. Ajá. Y pues es muy tradicional, aquí ahorita vamos a ver tu platillo. Ajá, vamos ahorita a esperar, Mario. Bien, Mario, ahora sí, ya llegaron mis enchiladas con mi chile relleno. Wow. Fíjate, es diferente al mío. Bueno, la única diferencia es que trae un chile relleno. Ajá. Es todo, el mío trae un bistec y el mío trae un chile relleno. Son enchiladas mineras, pero con chile relleno de complemento, vale. Y pues así está el platillo de pollo. Y pues muerden la chile, pollo. Muerden la chile. Muerden la chile. Quiero ver que le muerden la chile. A ver cómo está por dentro, qué trae por dentro el chile. Quiero ver. Ese cuchillo que es lo que tiene. No es albur, pero quiero ver qué hay adentro del chile. Queso. ¿Es el mismo queso? Sí, no, es el mismo queso. Es como panela, ¿no? Ah, como panela o queso de avera. Un huevo batido, malo. Sí, huevo de batido alrededor, chile relleno. Capiado. Capiado. Voy a dejar comer, vamos. Así que nos vemos. No sé qué más, pero es un vlog así, rápido. Lo que estaba mirando es que también las banquetas son muy angustitas. Pero demasiada gente viene a visitar Guanajuato. Sí, Mario, yo pienso que hay demasiada gente porque ya se hizo famoso. Y lo es turístico. Es turístico, exactamente. Todo el mundo viene a conocer. Todo México quiere conocer Guanajuato. Ajá, exactamente. Pues ya pueden ver. Aquí vengan temprano porque como que en la tarde se llena mucho. A ver, Angelita, a ver, a ver, a ver. Ay, esa es muy... Estaba de maestra ahorita, ¿ah, Paul? Ángela. A ver, ¿cuál es la Londrina? A la dos Londrina de Granadita. ¿De Granadita? Otra vez. A ver, Angelita. ¿Cómo se llama? ¿Alóndiga, Alóndiga? Alóndiga de Granadita. A ver, Ángel, anda de maestra. A ver, ¿tú sabes qué es la Alóndiga de Granadita? A ver, dime, explícame. Porque es algo tradicional aquí de Guanajuato. Donde estaba la independencia es donde pusieron las cabezas de los ejemplos dentro de la independencia. De José María Morelos y Pablo Miralú. Y no me acuerdo de cuáles, de que uno estuvo dos personas. Pero en cada esquina pusieron la cabeza de los ejemplos. Justamente para que vieran, pues, que la Alóndiga se había matado. Que me dejaron un día de Granadita cuando estaba en la guerra. José Morelos y Cojón fue quien se arrastró con una piedra en el lomo. El típido fue para proteger la fuerza y que no entraran los enemigos. Porque ya estaban en el juego. Ahorita les vamos a enseñar lo que es la Alóndiga de Granadita. Porque yo, sinceramente, no la conozco. Ni yo, María. Y lo que sí es muy popular aquí también es el mirador del Pipila. También queremos subir. Exacto, queremos subir. A ver si podemos llegar porque se ve que está pesadito porque está alto. ¿Tú ya subiste, Ángela? Ya. Y pues miren. Ah, qué chula. Estos sonercitos. Me gusta, me gusta, me gusta. Y pues vamos a continuar por estas bonitas calles de aquí de Guanajuato. Y ahorita les enseñamos la Alóndiga de Granaditas. Qué bonito está. Muéstrales, Mario. Les vamos a enseñar aquí cómo está, la verdad. Es algo que la verdad está demasiado grande, ¿verdad? Exacto. Se ve muy bonito. Es más, Mario. ¿Qué? Vamos a volar. Música Bien, como les comenté hace rato, Mario, están los túneles. No más que mi primo pensaba que eran estacionamientos como en Guadalajara. Tienes saber que todo Guanajuato subterráneamente tiene túneles. Ajá, son puros túneles subterráneos. Y pues ahorita vamos a entrar a uno a ver cómo está. Miren, para que vean, es literalmente una calle, nada es privado. Parece el metro de Guadalajara. Exacto. Miren. Ah, miren. Y vean, aquí está un túnel de los tantos que hay en Guanajuato. Ya ves que no es un estacionamiento. ¿Quieres bajar allá a ver qué hay? ¿De qué lado o no? No. ¿Desde aquí? Ah, ok. ¿Te da miedo, por favor? No, pero... Me gusta el pitido que traen. Y miren, Mario, aquí es otro acceso. Bueno, es el mismo túnel, pero es más adelante. Es que por debajo han de saber que los túneles como que se combinan así. Sí, miren. Y es otro acceso de miles que hay aquí, ¿verdad? De hecho, este acceso está debajo del mercado, Mario, donde comimos. Y miren. Miren, miren. ¡Wow! ¡Qué chido! Y miren, aquí está la entrada. Y pues vamos a continuar. Son cosas nuevas que nunca las había visto. Vamos a continuar. Queremos ir al Callejón del Beso. Ya nos vamos a ver. Ahorita nos vamos a dar teletransportada. Sí, exacto, Mario. Así que vámonos. Bien, Mario, ahorita ya venimos por el camino del Callejón del Beso. Pero mira con lo primero que nos topamos. Con mi emana. Ángela, no sé qué era. Allá va Ángela. Son las momias de Guanajuato, Mario. Se puede parecer alguien conocido. Exacto. Pero, ¿a quién será? No sé, Mario, pero yo creo que hay muchas momias en México. Como tú dices, ya vamos al Callejón del Beso. Está bonito, fíjate. Muy colorido y bonito, Mario. La verdad, sí, me encantan estos colores. Toda la decoración que hay. ¿Tú qué opinas, Hugo? Sí, porque andes a ver que es la primera vez que viene Hugo también aquí en Jaguanajuato. ¿Qué opinas del Callejón? ¿Está bonito o no? Está bonito. Sí, bonito. No, sí está bonito, la verdad. Y pues son pasillos delgaditos. Y pues ahorita yo les voy a dar una mini explicación. Ajá, exacto, Mario. Aquí se llama el Callejón del Beso. Como pueden ver, aquí ya está el Callejón del Beso. Exacto, el famoso Callejón del Beso, Mario. Le voy a dar una mini explicación. Ok, Mario, atentos. Se llama el Callejón del Beso porque había una pareja. La muchacha se llamaba Ana y el muchacho se llamaba Carlos. Y haz de cuenta que la muchacha de Ana era hija única. Y el papá era muy, 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 muy celoso. Órale, igual que mi papá con mi hermana. Exacto, no le permitía tener novio a tan solo que fuera un millonario, un rico. Ah, ok, quería, o sea, lo mejor para su hija como cualquier padre del mundo, pues. Y haz de cuenta que Carlos era un minero y pues no tenía mucho dinero. Haz de cuenta que el papá le había prohibido que saliera con Carlos porque no tenía dinero. Y pues Carlos buscó la forma de estar con ella. Él vivía ahí, Carlos, ahí al ladito. Me habías contado, Mario, antes de venir aquí, que Carlos probablemente compró la casa de al lado para estar más cerca de él. Se dice un mito en leyenda pues que Carlos era muy pobre pero logró comprar la casa de al lado para poder estar cerca de Ana. Porque la muchacha casi no salía, ¿verdad? Y el papá se dio cuenta que Ana y Carlos estaban ahí juntos. Y el papá le dijo a Ana, hija, no quiero volverte a ver con Carlos porque si no te voy a matar. Ana le dijo, ok, está bien. O sea, le dio el avión como cualquier otra hija. Pues Ana no le hizo caso, se siguieron viendo paulero. Hasta que un día los descubrió. Hasta que un día los descubrió el papá y llegó el papá por la espalda de Ana y le dio una apuñalada por detrás. ¿Pero con qué fue Mario? ¿Con cuchillo? No sé, la verdad, sinceramente no sé. Y la mató enfrente de Carlos. Es lo que hizo Carlos que la sostuvo ya muerta y Carlos le dio un beso en la mano. Todo eso sucedió aquí, es la leyenda que se cuenta, ¿verdad? Exacto. Y otro dato interesante. Si vienes con una pareja y no te tomas una foto, vas a tener 7 años de exalación. 7 años de exalación. Ajá, 7 años y pues paul. ¿No traemos pareja Mario? ¿Cómo le hacemos? Mi papá y mi papá y mi mamá. No, pues te voy a dar un beso en la mano paul. No, no me gusta. Si vienes con tu pareja o con tu novia, tienes que tomarte esa foto. Si no, te vas a salar paul. Exacto, así que si vienen con su pareja, vengan a darse el beso a Mario. Mira Mario, ahorita nos encontramos aquí en el callejón. Aquí es donde sucedió toda la historia, está chido. Me gusta. Ah, qué bonito. Ahorita vamos a recoger el callejón, pero hacia arriba. Hacia arriba hay camino. Y ahorita nos dirigimos a pasar por la callecita del callejón del beso. Aquí nos vamos a subir. Porque fíjense que hay camino. Vamos a subir para arriba, eh. Sí. Vamos a subir. Vamos a subir para abajo, no. Vamos a subir rápido. Vamos a subir para arriba, Mario. Quiero ver cómo es el callejón del beso. Sí, pero espera, no me daña la foto. No, no. Mira, mira paul. Ahí eso mide 69 centímetros de ancho, por eso es muy pegado. Sí, pero miren, aquí es el verdadero callejón del beso que casi nadie lo muestra. Ahí está un bar, paul. Eso no se va mirando, paul. Eso casi nunca lo muestran, Mario. Es el detrás del callejón del beso. Y pues vamos para acá, paul. A ver qué hay. Es una calle normal. Fíjate, paul. Nadie nos había mostrado el detrás del callejón del beso. No, el lado contrario del callejón del beso casi nadie lo muestra, Mario. Es chido. Pues mira cómo está ahí. Guau. Es muy delgado. Son como 69 centímetros aproximadamente. Ajá. Por eso están muy pegados. Pues solamente una persona cabe, Mario. Y por eso Carlos y Ana siempre estaban juntos. El problema fue que el papá los descubrió y pasó esa tragedia. La mató el papá. El papá era muy celoso. No quería que su hija se casara con un hombre. Qué duro, Mario, Mario. Era un rico y pues llegó y la mató. Carlos la recibió muerta. Le dio un beso llorando y pues así era la leyenda. Exacto. Y pues vamos a bajar, paul, por detrás. Vamos a otro lugar. Oigan, están tomando fotos. A ver dónde salimos. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!